La del vestido corto De ella me enamoré De su encanto de dama Que en ella encontré Así la fui amando En ella me inspiré La musa de mi vida Que tanto adoré Y la fui disfrutando Cada vez sus besos saboreando Con placer su sonrisa divina Me marcó y su linda mirada Con amor Su voz encantadora Me hechizó Ahora la estoy amando Con fervor Con su cara en mi mente Vivo yo Y su cuerpo divino Me da calor Ay amor La del vestido corto De ella me enamoré De su encanto de dama De ella encontré Así la fui queriendo Con tanta intensidad Por su amor tan intenso Con su divinidad Y la fui disfrutando Cada vez sus besos saboreando Con placer su sonrisa divina Me marcó Me marcó Y su linda mirada Con amor Su voz encantadora Me hechizó Ahora la estoy amando Con fervor Con su cara en mi mente Vivo yo Y su cuerpo divino Me da calor Mi hoja Más 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 Gracias por ver el video